Caja Rural con las noticias destacadas. Balmuel y Puigmoreno están realizando obras en dos de sus dotaciones municipales gracias a una subvención del Grupo de Acción Local bajo Aragón Matarraña de 40.000 euros para cada pedanía. El Ayuntamiento de Alcañiz, por su parte, aporta el 20% restante. Con esta inversión, Balmuel reforma su consultorio médico y Puigmoreno finaliza el pabellón. A falta de los últimos retoques, el polideportivo puigmorenense está totalmente acabado dos décadas después de que se empezara su construcción. La tercera y última fase cuenta con un presupuesto de más de 54.000 euros. En esta última actuación se han colocado focos y la instalación eléctrica en todo el edificio. También se ha obrado un local diáfano para dividirlo en dos, un gimnasio y un almacén, además de adecuar los vestuarios y los baños. Además, se ha colocado una escalera para acceder a la grada y una barandilla. Esto servía desde que se hizo en el 98 o 99, servía para fiestas y cosas así. Y orquestas, a base de poner un generador para que dieran energía, porque no había. Y vestuarios para hacer deporte, pues a tu casa, a ducharte, a jugabas los del pueblo, pero ya entrar en una liga de fuera y que no había forma de que la gente tuviera comodidad para ducharse eso. Y eso es imprescindible, en un pabellón que te haya un vestuario que te puedas duchar. Antes no existía, ahora. A partir de que empecemos ya con la energía eléctrica que nos tiene conexión en la orden de esa, pues ya tenemos de todo aquí. Por otro lado, los vecinos de Balmuel escogieron en una reunión que la obra que recibiría la subvención del Grupo de Acción Local sería la reforma del consultorio médico, en vez de terminar su polideportivo, con más de 50.000 euros. Se trata de una obra muy demandada por los vecinos, por el deficiente estado de las instalaciones. Se trata de un local municipal de menos de 40 metros cuadrados que ahora se ha ampliado en casi el doble. La última reforma que se hizo, se hizo hace muchos años, estaba bastante obsoleto. No había calefacción, no había sala de espera, la sala de espera era el hall de la entrada. Y con esta obra ganamos mucha amplitud. La verdad es que es casi más que el doble de lo que había antes de consultorio. Sí, porque en principio, pues bueno, con la asociación de vecinos y la primera que vimos, algo que está sin terminar en el pueblo, que es el pabellón, que está sin acabar desde hace 15 años, que se empezó o más, creo que hace 20 por lo menos. Pero, pues bueno, reunimos al pueblo y empezaron a salir voces, que mejor era reparar el centro médico, porque el centro médico al fin y al cabo lo usamos todos los vecinos, desde el recién nacido hasta el abuelo. Y el pueblo deportivo, aunque se usa, porque se usa bastante, pero no lo usa tanta gente como el centro médico. El alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso, destacó que las dos inversiones mejoraran la calidad de vida de los vecinos. Lo que hicimos es hablar con los pedaños, con Roberto de Balmuel, con Joaquín Alquezar de Pudmoreno, y un poco consultar con ellos cuáles eran las obras que ellos querían necesarias a realizar o qué inversión era la más urgente para cada una de las dos pedanías. En el caso de Balmuel, nos transmitieron que para ellos la más urgente era el consultorio médico, tener un consultorio médico en condiciones. Antes tenían un consultorio que no cumplía muy bien todas las medidas en cuanto a sanidad. También tenían problemas con el tema de instalación eléctrica, problema en climatización, no había calefacción, no había ir acondicionado. Y bueno, ahora lo que van a tener es ya un consultorio que cumpla con toda normativa, acondicionado un consultorio que va a tener el doble de superficie útil de la que tenía, también para que todos los, el personal sanitario, pues pueda trabajar en las mejores condiciones posibles, y eso repercuta, ¿no?, repercuta en la atención al ciudadano de Balmuel. Y bueno, y por otro lado, pues en el caso de Pudmoreno, pues hablando con su alcalde, ¿no?, Joaquín, pues sus vecinos le transmitieron que para ellos lo más importante eran estas obras del pabellón, ¿no?, polideportivo. Ellos en el caso del consultorio, pues lo tienen ya acondicionado, no tienen ninguna queja, y bueno, más que nada, pues como les ha comentado, el pabellón era una obra urgente, ¿no?, para toda esa gente joven, estamos aquí al lado también de las piscinas municipales, en verano se utiliza bastante esta instalación, ahora esperamos que después de estas reformas también se puedan utilizar en invierno. Caja Rural con las noticias destacadas.